Si se abre una ventana, Presidente Obama, para avanzar en una nueva época, una nueva era de respeto absoluto, de no intervencionismo, Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, en base al respeto global que fueron declarados y dominándonos políticamente, robándonos económicamente, porque estas agresiones de los Estados Unidos de Norteamérica, en base al respeto global que fueron declarados y no intervencionismo, Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de respeto absoluto, de no intervencionismo, Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, en base de los gobiernos de Norteamérica, en base al respeto global que fueron declarados y dominándonos políticamente, robándonos económicamente.